Música Él cayó de un tercer nivel ¿Cómo se sintió la familia cuando le dieron esta noticia? Más, demasiado mal Mi papá dice que se sintió mal porque lo quiere demasiado ¿Cuántos hijos tenía él? Tiene cinco ¿Cinco? ¿Aproximadamente qué edad tenía? 37 años ¿Él vivía dónde? En Paraguay Usted no lo quería porque a cualquiera le hacía un favor A cualquiera le hacía un mandado, ¿entiendes? Un muchacho ¿Le gustaba trabajar? Sí, sí, trabajaba, trabajaba Música